Jorge Vega, eterno primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, tiene a México presente desde su niñez, cuando su abuelo gustaba de tocar con mariachi. Soy mexicano hace 14 años. Yo pienso que lo tenía en las raíces, no sé por qué. Si te digo que mi abuelo cantaba mariachi en Cuba, y mi abuelo era médico. Yo cada vez que hablo sobre la danza en Cuba, aquí en México, siempre tengo que compararlo con el fútbol. Y digo que en Cuba el ballet es el fútbol en México, verdaderamente. Si vas al ballet está lleno, y si ponen cinco teatros con ballet está lleno, y no hay boleto. Y si vas al fútbol pues está vacío. Entonces, a buen entendedor, ya sabes. Porque la danza casi tienes que estudiar otra carrera y bailar en los tiempos libres. Porque no vas a vivir de la danza. Cosa muy diferente en Cuba. En Cuba vives de la danza. Y vives para la danza. Y estas 24 horas dedicadas a la danza. Detalló que el ballet llegó a su vida con la aceptación y entusiasmo de su padre, quien cuenta con una carrera militar. Yo verdaderamente no decidí bailar. O sea, mi mamá es pianista y mi papá es militar. Y yo iba a hacer una carrera militar, por supuesto. Pero la escuela en Cuba, la escuela de ballet en Cuba, es una muy buena escuela. Donde verdaderamente nos enseñan no solo a bailar, respeto, o sea, toda una serie de cosas, que casi es una carrera militar. O sea, somos así como, son muy estrictos. Entonces mi papá aceptó que yo empezara en la escuela de ballet. El bailarín platicó que llegó a México por una invitación del Instituto Nacional de Bellas Artes en el año 2000. Y que desde ese entonces ha sido testigo de la influencia de la danza cubana en México. Me invitó a Bellas Artes como primer bailarín en el año 2000. Él me trajo la Compañía Nacional de Danza a ser primer bailarín de acá. Me invitaron, me estuvieron invitando muchos años. Y yo, siendo primer bailarín del balenero de Cuba, pues no podía venir. Hasta que se abrió una oportunidad y vine. Y pues aquí estoy. Hay mucha influencia de la danza cubana en México. Empezando que cuando aquí no había compañía, cuando no estaba la Compañía Nacional de Danza, los bailarines mexicanos iban a Cuba. Y que tenemos ejemplos como Clara Carranco, como Jorge Cano, como Carlos López. Son bailarines que formaron parte del Ballet Nacional de Cuba, entre otros muchos. Fue la última pareja de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso, que en el 1948 fundara en La Habana el Ballet Nacional de Cuba. El conocimiento que tiene Alicia, no solo como bailarina, por su experiencia, sino como profesora, no solo de danza, sino de la vida, porque Alicia tuvo muchas dificultades para poder bailar físicas y, en fin, y ella logró salir adelante. Y nosotros, pues tenemos eso, los bailarines cubanos, hemos aprendido de ella. Ese tesón, esa fuerza, ese deseo, ese que no se acaba nunca y siempre estamos ahí. Entonces, pues bailar con Alicia fue lo mejor y lo más grande que me pudo haber pasado, porque no solo aprendí de ballet, aprendí de la vida. El bailarín mostró satisfacción de sus proyectos como profesor en el Tecnológico de Monterrey y en el Taller Coreográfico de la UNAM. Pues sí, aquí gusta la danza, lo que pasa es que gusta mucho, lo que pasa es que no tienen el apoyo que deberían de tener. Yo bailo a través de mis alumnos también. Cuando los veo a ellos bailar, cuando trato de que ellos bailen, pues a mí me emociona. ¡Gracias!